La luna de la quinta, la luna de la quinta, el muro se cayó, tirando, 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 el muro se cayó. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos. Mirando, mirando, el muro se cayó, saltando, 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 saltando. ¡Vuelta, vuelta, 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 venga! ¡Cocoso! ¡Atena! ¡Atena! ¡Cocoso! 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 ¡Atena! ¡Atena! ¡Vaya! ¡Atena! los aplausos por